Hola amigos, amigas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Porque estamos siguiendo la historia de Blasphemus 2 Blasfemo 2 Ok, ya podemos, bueno, el objetivo es llegar aquí, a la catedral hundida Esperen, primero déjenme verificar, grabando Y, pero, ¿cómo llegamos ahí? Mar de tinta Mira, aquí nos faltó explorar una zona Por aquí parece ser que también A ver, vamos hacia abajo, ¿no? Hacia donde nos lleva el viento Si pongo pausa me dice qué porcentaje voy de la historia Ah, bueno, 64% del mapa ha descubierto Y la historia Creo que eso no Eh, no, de historia no nos dice Bueno, ni modo Mmm, mmm, mmm ¿A dónde voy? A ver, yo creo que voy a ir con estas señoras de acá para ver si me tienen alguna recompensa o algo. Tenemos ocho mil lágrimas. Ya nos alcanza para algo chido, ¿no? Amigos, cada día que pasa, siento más cerca el Mortal Kombat 1. Perdón que te lo diga, pero es que ya quiero jugarlo. A ver, ¿aquí qué había? Vamos a dar una vuelta, ¿no? Se me olvida que hay. Si en cuanto salga el Mortal Kombat 1, aquí lo voy a jugar. Pero lo que estoy pensando es si jugarlo hablando o si no hablo. Mira, ahorita tengo en mente el no hablar. El hacer un gameplay sin comentar. Pero no sé si alguien está viendo esto y quiere dar su opinión, pues adelante. ¿Tú qué dices? Para Mortal Kombat, ¿Gameplay comentado? O no comentado. Haré una encuesta, una votación. Porque yo tengo ocho suscriptores y cinco de ellos son cinco cuentas mías diferentes. Entonces, como puedes saber, no soy muy influyente. Pero pues igual, si hay alguien ahí escuchando en este momento mis palabras... No se aflija vuestro espíritu. La miel enmendará todo deterioro sufrido a mi regalo. La doncella. Tomad y contemplad su restaurado esplendor. Retornad aquí si mi regalo llegara a quebrarse. Ah, ok, ok, ok. La doncella es el... La estatuilla de... Que estaba rota, ¿sí se acuerdan? Supongo que se rompe si me muero. Sí amigos, entonces, este... Bueno, volviendo al tema. Mortal Kombat 1. ¿Gameplay comentado o no comentado? Fin. Fin del comunicado. Bueno, también en lo que llegamos al objetivo... Hay que ir hablando sobre... Juegos que tengo en mente jugar. Y subir. En este... En este espacio mío de... De ocio. Pues no sé. Sinceramente. Pienso terminar el Blasphemous. Terminar el Shadow Gambit. Y Mortal Kombat. Y después de ahí ya no sé. Puede que suba... El Doom 2016. Junto con el Doom Eternal. Ya encontré tres. ¿Qué más quieres? Entonces, bueno, también si... Tienes alguna... Alguna sugerencia de algún juego que quieras ver. Pues dilo. Dilo y lo platicamos. Lo vemos, lo valoramos. Si me gusta, si no me gusta. Se vale, ¿no? A ver aquí. Y aquí no sé qué hacer. Mira, me gustaría ir aquí para ver si ya... Ya le puedo entregar algo a ese personaje. Porque recuerden que... Lo encontramos básicamente iniciando el juego. Pero nunca hemos tenido interacción con ese NPC. Vamos a ver si ya recogemos algún ítem o algo que... Que nos haga que podamos tener alguna reacción de su parte. Así que si acá abajo... Perros. Ya casi llegamos Sin respuesta Es que ve, no hay nada No podemos hacer nada Ok, acá que había Pues vamos a ver Qué mala memoria tengo, o sea, eso Hace a que Tenga que ir repitiendo Los caminos No, sí hace bastante daño Ese rezo Hace bastante daño Ah, mira Aquí ya puedo Ya puedo alcanzar Este espacio que antes no podía Marca de martirio Perfectísimo De hecho, ya podemos mejorar la espada otra vez A ver qué nos conviene Tajo carmesí Aumenta la capacidad de turdir a los enemigos Aumenta la duración del pacto de sangre O reduce la mitad del costo de rosario cegador Yo creo que más combo, ¿no? Crea una onda de daño místico mayor al realizar peso del pecado desde gran altura Ok Mejora la potencia del tajo carmesí con una onda de choque atrás del suelo Se ve bien Aumenta la duración del pacto de sangre ¿Me alcanza? Me alcanza para esta también Y para esta ¿Qué dicen? Digo que esto, ¿no? Porque la verdad es que sí es bastante poderosa Mejora el daño místico extrañadido al pacto de sangre Ah, hace daño místico Es bueno saberlo Para después hacernos una build de... De daño místico con esta espada Figura de la sinuosa bruma Pagarnos con la falsa moneda Pues así os guiaremos a través de la densa negrura Hasta lugares remotos Figura de... Ok, falsa moneda Mira, por acá hay... Hay zonas que no alcancé Falsa moneda A ver aquí... Mmm... ¿Cómo subo? A ver, al parecer no... Por aquí no Seguramente es desde la otra zona Por aquí tendría que ser ¿No? Está... Mmm... No, pues sí dura bastante más Bueno, obviamente Se va recargando mientras pegues Pero... Sí se nota la duración A ver, aquí no veo nada No veo nada extraño Pachas de sangre Vale, ya era todo de ahí Hay que seguir derecho Y... Pues sí estamos en este momento Del juego en un punto de exploración Estamos viendo ¿Qué ventajas sacamos? Si encontramos Más elicires Más blue labels Objetos, no sé Cualquier cosa que nos pueda servir Porque... Este juego lo que tiene Es que cuando pasas A una nueva zona Si... O sea, los enemigos Se... O sea, se les nota mucho Su... Su mejora En cuanto a resistencia Y daño Entonces Conviene mucho Explorar Que notemos Más nudos de Rosario Que había por acá A ver Vamos a ver Si esta nos dice algo Ya hemos Liberado a dos Bueno Apagado dos velas Ah, mira Y aquí hay dos sillas Que den dos clamores Las campanas Pues el velatorio Empieza Y nos hundiremos En un mar de luto ¿Qué pedo? Combate ¿Qué pedo? A ver Los enemigos Que me están poniendo Son De los sencillos O no Tal vez no, eh Tal vez me voy a morir O no Tal vez ellos se van a morir Vamos a guardar el poder de Del rezo Por si sale Un wey más mamado todavía Ok Tirso Combate sencillito De nivel 1 Combate sencillito Vamos a Este wey creo que era el que Recibía las notas Beso fervoroso A sentir Ah, este nos mejora el fervor Sentir Como vuestro fervor De exuda Penitente Mío Os con Entregad La puerta La puerta está cerrada Con llave Pero tenemos llave De peregrino Esa no sirve Abre el fervoroso Abre la segunda De las jaulas En la capilla De las cinco palomas Ah, ok, ok La capilla De las cinco palomas Ahora vamos hacia arriba De las cinco palomas Y... Vamos a ver De este lado Vaya Está poderoso Está poderoso Tampoco vamos a poder pasar por aquí Porque necesitamos la habilidad De esta Y aquí Porque hay una marca Creo que ya la Ya debería quitarla, ¿no? Ya no hay nada Y aquí hay una tienda Ah, vamos a ver Esa tienda Tenemos 12.700 Tal vez hay algo 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 que nos ayude Marca de martirio De este lado De este lado Nada Nada ¿Qué pasa? Ah, no, creo que sí, sí había algo Sí, sí había algo, ya me acordé Ahí está Beso fervoroso Ah, podemos ir otra vez con este boy Darle el beso Para aumentar el fervor De lo que va del juego, amigos Y de los que conocen el Blasphemous 1 ¿Qué prefieren? ¿Mea culpa? ¿O esta? Esta arma Perdón amigos, este va en otro asunto Entienda Aumenta la fuerza de veredicto Y aumenta la fuerza de seraniento Ok, no A ver, vamos a conversar, ¿no? A ver qué A ver qué dice Entonces no, no nos dijo nada útil Vamos a darle el beso fervoroso a ese güey Al Master Hand Y ya nos vamos a A otro lugar, ¿no? Principalmente a otro lugar No, no, no Es abajo Y aquí hay un viaje rápido De hecho A ver papi Aumentame el fervor Sale padre Nos vemos Tenemos bastante fervor Me gustaría poder Mejorar mi vida también Ya que es una estadística Bastante útil A ver ya podremos ir por acá Si no, ya podemos Vamos Que había por acá Porque puso un signo Así Madre de madres Marca de martirio Vamos a mejorar La espada Tengo tres Tengo tres, ¿no? Sí, tengo tres Mejora la potencia De tajo carmesí Con una onda de choque Tras Arras del suelo Reduce a la mitad Del coste de rosario Segador Mejora el daño místico Aumenta la capacidad De aturdir Pues hay que Reducir a la mitad Del costo A ver ya tendría que poder Pasar por aquí Si no Así que sí Mira Nueva zona Amigos Nueva zona Nuevos jefes A huevo Les dije que iba a haber Sirenas Yo no les dije Yo no les dije La madre No es una sirena Ah, ¿no es el El otro de los penitentes? Ah, ya se fue Los voy a guardar Porque Porque la neta Sí Casi me mata Seguramente Ese güey Es el jefe Final de Bueno, no el jefe Final El boss De esta De esta región Nada más Quería darme unos Putazos Y ya se fue Se ve difícil Seguramente Todos los ataques Que me hice Ahorita Eran nada más De la fase 1 De la fase 1 Ah, mira, mira Espere 20 de 33 ¿Qué pasó, Middon? La antigua catedral ha emergido del oscuro mar tintado Nunca creí que pudiera ver esto con mis ojos vidriosos ¿Por qué el milagro ha esperado hasta ahora para hacerla emerger? Echad un vistazo a nuestro escaparate Este güey es el nuevo video, gracias, ¿no? Aumenta la probabilidad, ok Marca de mártir Ok, ¿cómo llego allá? No, esto seguramente va a ser después de derrotar al boss No mames, lo que pega, güey Shit Out of the way Unamos No mames 我mang Chismorros castrosos Ya me voy a morir Ejecuta a 50 enemigos diferentes 1200 lágrimas Ok ya sabemos que de esas manchas De tinta salen Esos pinches saltarinas castrosos De que va a salir De que va a salir Hay demasiados enemigos En esta zona No Voy a morir Ahora voy a avanzar A ver si De pura casualidad Encuentro un prie diego Chismorros Mames La cantidad de enemigos Esos vi Por favor un prie diego Chismorros Chismorros Ah carajo Chismorros No mames, si nada más me aleje más, güey. Creo que no, no valió la pena salir corriendo, güey. A ver, también aquí perdí un buen de vida, ¿no? Voy bastante mejor. ¿Qué pedo, qué pedo? Vamos primero por mi fragmento de culpa. A ver, acá no puedo subir. A ver, aquí vamos a ponernos... Este. Que para mi gusto hace más daño. Marca de martirio. Sí, hace más daño. 100%. Confirmadísimo. Mira. Carajo. 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 Confimado. Voy bastante, Stories. ¡Vamos! Sí, dura bastante más este Este power Ya casi llego Hubiera matado a ese wey, hubiera sido mucho más sencillo No, de todos los charcos salen los pinches saltarines Voy a morir otra vez ¿Por qué? ¿Por qué tengo más fragmentos de culpa? No, chinguen su madre, bros Sí, recogí todos mis cadáveres Creo que sí es dependiendo de la cantidad de veces que mueras O arra ¿En qué? Bueno, es una herramienta Ah, mira acá Acá bajé un plie de diego Vamos a ver si podemos bajar, ¿no? Por aquí podemos Bien Seguramente ese ya es el combate contra el jefe Pero pues hay que ver si Si encontramos algún objeto, ¿no? Si llegamos a encontrar un Una matriz Sí, una matriz biliar, perdón O algo así por el estilo Voy a morir wey Toma mis Ah, no, mira Por ahí no puedo pasar Marca de martirio Tengo varias ¿Sabes qué? Vamos a enfrentarnos al jefe De una vez Chingue su madre Sí lo matamos Yo creo Digo que sí lo matamos Pero Es más Ni siquiera Tal vez todavía Ni siquiera es el jefe Y yo aquí ya me estoy Viajando O tal vez sí No, más No, más No, más No mames, me mató el pinche ese wey que invocó. No, creo que sí va a estar un poco difícil. ¿Cómo esquivo eso wey? ¿Cómo esquivo eso wey? Ah, les escudo, el muy perro. Mucho don. A ver, creo que el truco con este wey va a ser este... Guardar la... guardar las... ay, las distancias. Ya no tengo curación. Vale, verga, me cayó del puto techo wey. Bueno, no me parece tan complicado. Lo difícil es que invoca a los pinches esos weyes. Shit. Esperate wey. Esperate wey. No mames. Lo que pega wey. Shit. No mames. Lo que pega wey. No mames. Qué pas takess? No, no! No, ya no, no. No, yo no. No, 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 no. y centrarnos en darle en la madre a ese wey no esperaba no me si me pió ¡Uf! ¡I Immaginante! ¡O echo Ah, bueno. Ah, no mames. Tuve que concentrarme un chingo. Pincho don. Tres marcas de martirio. Llave de la sal. A ver, en una escala de dificultad, Odon se encuentra en el, no sé, en un 7, 7 de 10. En forma de enfermedad, deformidad y dolor. Propagaba más y más sus aberraciones, como llagas en una piel enferma, en cuantiosos lugares, y en inocentes cuerpos. Que liberar a la paloma. Paloma, que del azabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. Faltan dos palomas. Que carajo. Este es el punto de celebración. Primero déjame ir a guardar, de otra manera no puedo seguir. A ver, acá había una puerta cerrada, ¿no? Ya podré desbloquearla. No, mira. Camino despejado. Vamos a guardar del otro lado también por cualquier cosa. No, mejor no. Dédalo de bajo mar. Perdón, amigos, tengo dislexia. Dédalo. Ah, es otra zona. Una zona nueva. Me da daño. No, pero... ¿Y este güey cómo lo mato? Eso. Brújula del encallado. Y esto es... Cuenta de Rosario Aumenta considerablemente los puntos de martirio obtenidos Ah, no, mentira Aumenta considerablemente la resistencia ante el daño de mi asma Va Casi me muero otra vez Ok Imagino que esto solo será un pasaje, ¿no? ¿Estoy desbloqueando un atajo? O tal vez no Me encantaría encontrar un Piedieu Me encantaría, de verdad O si no Podemos hacer lo siguiente Vámonos Viajar a la ciudad ¿Cuántos puntos de martirio tengo? Seis Creo que ya puedes bloquear todos los Todas las tablas, ¿no? Aumentar capacidad de retablo Diez No No me alcanza A ver, tenemos estos dos Pero no entiendo O sea, esto de resonancias ¿Por qué? ¿Qué es una resonancia? Entregar herramientas No, no tengo herramientas ¿Recuerdos? ¿Nada? Bueno Que las manos Pues creo que ya Es todo por ahora Vamos a seguir esta historia En otro capítulo, amigos Gracias por haber escuchado Por haber visto, perdón Este gameplay Y escuchado también Si te gusta Considera Suscribirte O comenta algo Por favor Y si no te gusta También coméntalo, güey Miéntame la madre Nos metamos la madre En el comentario ¿Va? Pero cuídate un chingo Adiós, amigos